hola ay hola estáis ahí me costó entrar debe haber saturación está todo el mundo haciendo las 7 bueno espero que se me vea hoy bienvenidos a este tallo de pelotas vamos a trabajar con varios juguetes hace un rato pues un pequeño vídeo explicando lo que necesitaría y espero que todo el mundo por lo menos tenga algún tipo de bola pelota da igual la textura vamos a trabajar con lo que haya y si puede ser que tengáis dos si no tienes dos voy a ir indicando cómo trabajar una con una vale voy a ir a secuencias breves que van a tocar puntos clave que yo creo que son los que están primero sufriendo los efectos de este confinamiento de estar más horas sentados en el sofá caminar menos bien si tienes unas pelotas de liberación miofascial estupendo cualquier pelota de masaje si tienes incluso esas con piquitos también vamos a trabajar siempre bien sobre el suelo y si es demasiado intenso vamos a trabajar contra la pared vale habrá ejercicios que realicemos con dos en una bolsa esta bolsa esta bolsa es de rejilla con una tela suave la sacaremos a veces trabajaremos con ellas por separado y si no tengo esa bolsita con una tela cualquiera puede valer sarah piper no que escribió antes hola sarah apuntó que si no tenías este tipo de tela si podría ser un calcetín puede ser vas a percibir lo menos pero sería mejor que fuese muy fino de algodón si no no vas a poder entrar entre entre las pelotas vale porque se ve se juega además con el filo entonces si te haces con una bolsa de estas lo que puedes hacer bien un nudo o bien colocar una goma una banda elástica vale vamos a utilizarlas dentro y fuera a veces sobre todo para la secuencia final vamos a utilizar un taco si no tienes un taco de yoga ningún problema puedes utilizar un libro cuanto más gordo las madrillas o mejor lo que sí si tu pelota no es de caucho o no tiene una superficie muy adherente si es una plata de tenis probablemente resbale la solución para ello es colocar un paño de tela que no sea de lana porque entonces sí que vas a resbalar más y eso va a conseguir que se agarre la pelota vale bueno espero que se me vea prestado atención las indicaciones verbales me acercaré para mostrar los puntos sobre los que anclamos las pelotas lo que vamos a intentar es ir a ese punto de contractura que es donde se deshidrata la zona donde la fastia se adhiere al músculo no voy a entrar en más explicaciones porque tenemos sólo una hora y bueno esos puntos gatillo no que son esos puntos que cuando vas al fisio realmente es doloroso y es donde queremos acceder de sentido común no trabajamos en cicatrices recientes bien heridas abiertas ni en cardenales ni inflamaciones como cualquier cualquier masaje no se trabaja sobre esas esos puntos si tienes un punto de esos trabaja en el área adyacente vale bueno bien vamos a empezar vamos a empezar por los pies estamos caminando todos menos y bueno eso tiene consecuencias desde la posición rotación de tus pies que está pasando en la circulación sanguínea de tus piernas entonces vamos a comenzar por los pies en esta metodología siempre hacemos una prueba inicial hay que esforzarse no es yoga no es un ejercicio físico es simplemente para ver cómo estamos y cómo luego al acabar comprobamos de nuevo si ha habido algún cambio en algún cambio en la movilidad después del trabajo realizado es desde la sinceridad contigo mismo no hay que llegar a ningún sitio simplemente para testar cómo estamos vale entonces vamos a empezar por los pies me voy nos ponemos de pie vale y la prueba inicial es con los pies separados ancho de cadera simplemente vas a bajar con la espalda recta quizás no llegues a tocar el suelo da igual vale simplemente para comprobar cómo está y con control sube si necesitas flexionarlo ya lo haces vale vamos a buscar un punto de apoyo si necesito una mano contra una mesa contra la pared y vamos a comenzar por colocar la pelota puede ser de tenis vale si alguien tiene una pelota menor de 10 centímetros de diámetro pues bueno puedes utilizar este primer ejercicio inicial igual una botella no va a ser lo mismo y para la espalda pues una pelota mayor pero siempre contra la pared vale bien coloco la pelota la pelota de mi facial voy a colocarla debajo del arco del pie vale en el puente un poco más hacia el centro y simplemente ahora lo que hago es llevo presión ese punto observa quizás sea doloroso simplemente comienzas por llevar presión como si estuvieses empujando en un pedal muy bien y ahora comienzas a moverlo horizontalmente en esa zona cubriendo toda la zona media de tu pie puede ser que haya puntos que molesten si es así puedes parar inhalas exhalas ahí y continúas después bien vas a trasladar la pelota ahora debajo de las armadillas de los dedos bien y ahí vas a presionar e intentar abrazar la pelota con los dedos y aflojas bien y ahí vas a llevar la pelota bajo el talón primero simplemente presión quizás irradie sientas otra parte de tu pierna vale y ahora como que quieres enterrar algo con tu talón o algo tan poco saludable como apagar una colilla muy bien y ahora masajeas todas dando bien presión toda la planta de tu pie desde el talón hasta los dedos si necesitas un anclaje para el equilibrio utilizas una mano apoyas la otra cadera acuérdate del borde externo por lo interno si estás trabajando con una botella pues vas usando tu tobillo para buscar esos extremos muy bien y ya apoyas este pie en el suelo observar la distinta sensación de una pierna incluso la cadera con la lumbar de un lado y otro vamos con el otro pie y comienzas por situar la pelota bajo la zona del arco en el centro vale y primero simplemente llevas peso no está presionando un pedal comienza ya a mover horizontalmente en esa franja la pelota puede ser que haya puntos que molesten realmente ahí te paras, inhalas, exhalas normalmente la pelota lo que va a hacer es reflejar las tensiones que hay donde dueles que realmente hay de nudo y trasladamos la pelota ahora bajo las almohadillas de los dedos y simplemente primero presionas y quieres con los dedos agarrar, atrapar la bola y aflojas que pasea la pelota hacia el talón ahora un pedal en el sentido opuesto acuérdate de como que quieres enterrar algo desde el talón, quieres hacer un hueco en el suelo y ahora ya recorres toda la plancha del pie no te olvides del borde externo, es mas dificil dejarse de presion vale, ops, go no te olvides del borde externo, es mas dificil dejarse de presion y ya apoyas desde el suelo y vamos con la comprobación entonces simplemente te muevo intentas con la espalda recta descender y observa quizás haya alguna diferencia muy bien y lentamente arriba vamos a comenzar ahora trabajando zona lumbar bien y la comprobación, el test inicial vamos a hacer nos tumbamos nos tumbamos y vamos a estirar la pierna, vamos a empezar con la izquierda, la pierna izquierda brazos en cruz y simplemente vas a llevar ese pie hacia la derecha sin que se eleve tu hongo izquierdo hasta donde llegues, vale, no es una clase de yoga, no queremos demostrar nada no forzamos, simplemente es para testar como esta tu zona lumbar vuelo hacia el centro, muy bien, desciedas la pierna y cambiamos pierna derecha y vamos hacia la izquierda y vamos hacia la izquierda no separes tu hombro derecho del suelo y lentamente al centro y desciedas muy bien voy a utilizar la bolsa, yo tengo la bolsa puedes, te lo recuerdo, utilizar una bolsa de tela, calcetín que ha apuntado nuestra amiga pero podría utilizar las dos pelotas fuera de la bolsa lo que pasa que es más difícil mantenerlas, vale las voy a colocar justo aquí donde acaba el sacro si tengo la bolsa si tengo la bolsa digamos que el espacio entre pelotas coincidiría con la columna vertebral y cada una a su lado entonces, voy a colocar en ese punto las pelotas, me voy a apoyar en los antebrazos y simplemente voy a comenzar con un suave movimiento y ahí ven, adelante y atrás si es muy muy doloroso, puedes realizar esto contra la pared entonces, si es muy horrible la pared siempre va a atenuar las sensaciones colocamos este punto, flexiona las piernas, cuanto más alejados los pies estén de la pared entonces, más apoyo, más presión, así te juego también con ello y simplemente, contra la pared vale vamos a estar así unos dos minutos vamos a estar así unos dos apoyo, sacro, retiro las pelotas y ahora voy a colocar las pelotas en vertical, si tengo una, primero un lado y luego el otro, vale, si, ahora las dos vamos a colocarlas justo donde está la cresta ilíaca, donde acaba, justo ahí, vale, es como un poquito por abajo de la cintura, vamos que la cintura quedaría a un tercio de la pelota inferior y vamos a ir primero de un lado y luego del otro, bien, si antes has realizado solo un lado de la zona lumbar, vale, ahora realizas el otro, el resto en vertical y no sobrepasamos la línea de la columna, vamos a ir simplemente, empezamos por el lado derecho, hacia la columna, volvemos y nos quedamos en ese margen de movimiento, de nuevo, piernas flexionadas, apóyate en los antebrazos, simplemente a un lado y a otro, bien, si estabas trabajando en el otro lado, con una pelota, incórporate ya a este ejercicio, si hay algún punto excesivamente molesto para simplemente utilizar la presión, y continuas después, de todas formas, si es intolerable, trabajamos contra la pared, y lentamente apoyo mis glúteos, con cuidado me tiro las pelotas y las cambio de lado, muy bien, y comienzas, buscabía ese punto, comienzas de nuevo ese suave movimiento lateral, y subirnos balances en la pagina con la glosa rociera y abajo, matondo las encargas, 4 7 16 15 lentamente apoya tus glúteos con control retirando las pelotas, ahora vamos a utilizar solo una y la vamos a colocar bajo el saco, el mundo más o menos tiene claros, esa parte debajo de tu zona lumbar, esa meseta debajo de tu zona lumbar, colocamos la pelota, vamos a hacer primero solo los movimientos sin salir de un saco, que vaya abajo a un lado y a otro y luego los círculos, ahora apoyamos los hombros, la nuca, de una forma muy cómoda, con las piernas flexionadas y colocamos la pelota bajo el sacro, y simplemente buscas tu rango de movimientos, si has comenzado a moverte, es como una longitud de movimiento de dos centímetros y lo mismo cuando trabajes lateralmente, quizás llegarían sensaciones, otra parte de tu cuerpo, de tu espalda, simplemente observa, muy bien, y comienza a trazar círculos, círculos, y comienza a trazar círculos, cada mío al sentido, y comienza a trazar círculos, Y ya con control, recibas la pelota, desciendes, cruzamos el lugar, no se importa que te incorpores, no sé si puedes observar desde ahí la siguiente secuencia. Voy a utilizar ahora solo una y la voy a colocar en esa parte donde situaba la pelota cuando trabajábamos verticalmente con las dos. Es como los pantalones que tienen la cintura alta y el bolsillo superior, ahí, ¿vale? Y ahí simplemente voy a mover a un lado y a otro, luego voy a hacer presión, lo voy a ir indicando, pero este es el punto. No es la parte superior, el límite de la cresta ilíaca, es ahí justo. Digamos que donde acabaría tu nalga, entonces, que no flexionamos las piernas, colocamos todos primero con el lado derecho, colocamos ahí, ¿vale? Y simplemente comienza con un suave movimiento de un lado a otro. Muy bien, llevando ahora hacia el extremo derecho, y ahí simplemente pasa a dejar ahora caer tu rodilla derecha hacia el suelo. Puede ser realmente incómodo, entonces decide tú vas a volver, ¿vale? Volvemos a llevar la rodilla hacia la vertical, bien, inhala ahí, al exhalar vuelve a descender esa rodilla hacia la derecha, hacia el suelo. Volvemos hacia la vertical, una última vez. Y ahí trae respiraciones. Lentamente, vuelve esa rodilla hacia la vertical, y cambia. Nos observamos la distinta sensación en un lado y otro. Y vamos a colocar en ese punto la pelota en el lado izquierdo. Bien, primero un suave movimiento a un lado y a otro. Observa la diferencia entre tu derecha o tu izquierdo. Si se desvía, se mueve, se va hacia otra zona, vuelves a situarla en ese punto. Muy bien, desde ahí ahora, llévala ligeramente hacia el extremo exterior, más hacia la izquierda. Y ahí simplemente desciende, inhala así al exhalar, desciende la rodilla hacia el suelo. Vuelve a la vertical, vuelve a descender. Vuelve a la vertical, vuelve a descender, muy bien, y si lo aguantas, tres respiraciones ahí. Y lentamente, vuelve a llevar esa rodilla hacia la vertical, con cuidado, retiras la pelota, y observas las sensaciones en la zona. Muy bien, extiende las piernas hacia adelante, y vamos con la recomprobación, comprobación. Entonces, pierna izquierda hacia la vertical, brazos en cruz, y simplemente llevar esa pierna hacia la derecha. Procura de nuevo mantener tu hombro izquierdo pegado al suelo. Con control, bien, extiende la pierna hacia el centro, distiende esa pierna, y cambialos. Pierna derecha, vamos a llevarla hacia la izquierda. Recuerda, y procura que tu hombro derecho permanezca en el suelo. Y venimos hacia el centro y destino. Bien, en la secuencia de la zona lumbar hemos estado trabajando la fascia, toraco lumbar, del cuadrado lumbar. Vamos a ir ahora con hombros, parte superior de la espalda, y ahí vamos a centrarnos en trapecios y roncuales. Si has estado buscando el sofá, es donde primero empiezas a notarlo, de ahí sube al cuello y, bueno, vamos a empezar entonces por hombros. Vamos a utilizar las pelotas, pero fuera de la bolsa. Si tienes solo una, te invitaría o te aconsejaría que hagas un lado, voy a marcar, pues, ocho respiraciones de cada lado, entonces que hagas cuatro de un lado y cuatro del otro. Perdón, voy a utilizar las dos, ocho respiraciones, entonces hagas cuatro, las voy a marcar, y cuatro del otro. Y sería quizás mejor contra la pared, si no puede ser muy intenso todo el peso del cuerpo en un lado. Vale, entonces, vamos a empezar situando las pelotas. Aquí, en este punto, coma dos centímetros, a cada lado de la columna, donde sería la línea de los, de unión de cuello y hombros, ahí. Vale, y vamos a empezar a trabajar los trapecios. Entonces, si vas a trabajar contra la pared, este punto, y este punto. Si trabajas contra la pared, rodillas flexionadas, para, y ya, se van a los pies del zócalo. Bien, nos tumbamos y tomamos las pelotas en este punto. Bien, y elevamos caderas. Si me resulta muy incómodo, puedo colocar un taco debajo del sacro. Vale. Si lo soporto, y si me lo permite mi lumbar, caderas en el aire. Muy bien, ahí simplemente voy a comenzar por dejar todo mi peso en esos dos puntos. Inhala y exhala ahí. Vale, y ahora vamos a llevar los brazos hacia la vertical, va a intensificar el peso, va a hacer más fuertes las sensaciones. Si es muy insoportable, la mano es aquí. Si es intolerable, apoyas tu lumbar en un taco, o bien vas hacia la pared. Vale. Y con las manos hacia la vertical, comienzas un suave movimiento del aire. Vamos a hacer ocho respiraciones aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Tres, siete, y ocho. Muy bien. Mantén los brazos hacia la vertical y ahora te encoges de hombros. Puede ser realmente molesto, pero es realmente efectivo. Es donde acumulamos muchísima tensión. Entonces, encoges tus hombros, muchas veces. Como que quieres acercar además las pelotas hacia tu columna vertebral. Muy bien, y desciende tus glúteos. Vamos a retirar las pelotas para descansar unos instantes. Observa las sensaciones en respaldo. Voy a colocar las pelotas ahora como dos centímetros más abajo. Si las tenía aquí, voy a bajar las dos centímetros. De nuevo, si trabajas solo con una, te recomendaría que lo hagas contra la pared. Y si voy a marcar ocho respiraciones, que lo hicisteis cuatro y cuatro. Bien, volvemos a tumbarnos boca arriba, ponemos seleccionadas. Ahora, coloco las pelotas en esos dos puntos. Muy bien, y vuelvo a elevar mis caderas. Bien, elevo mis caderas. Brazos de nuevo hacia la vertical. Pero imagínate que tus brazos son algas en el lecho marino. Y se mueven con la corriente. Y respira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ya hemos pasado ocho, eran ocho. Descendemos. Muy bien, retiro las pelotas. Observa las sensaciones en esa parte de tu espalda, mientras observas el siguiente alintelaje. Vamos a situar ahora las pelotas un poco debajo de la C7. La vertebra cervical siete es esa que normalmente tenemos una protuberancia hacia afuera, ese bultito. Entonces, vamos a colocar las pelotas justo debajo de ese nivel. Y de nuevo una a cada lado de la columna. Donde está esa protuberancia. Es que vamos en la base del cuello. Y vamos en la base del cuello. Ahí debajo. De nuevo. Y con la base de mejoración. Bien. Desde ahí vamos a entrelazar las manos debajo de la nuca. Y vamos a subir las caderas. Simplemente comenzamos por dejar la presión ahí. Si estás trabajando contra la pared, primero a un lado, luego al otro. Comienzas un muy suave movimiento, adelante y atrás. Aquí las sensaciones son realmente intensas. Así que no más de un centímetro, un centímetro y medio. Respira. Si es muy, muy fuerte, puedes hacerlo con los glúteos en el suelo. Y simplemente utilizas el peso y la presión contra las pelotas. Muy bien. Ves hacia el centro y ahora vas a girar un codo hacia atrás. Ves hacia el centro y vas hacia el otro. Los sensis. Es bueno. Es potente. Ves hacia el centro y ahora vas a llevar tus rodillas hacia el codo derecho. Ves hacia el centro y vas hacia el centro y vas hacia el codo izquierdo. Ves hacia el centro. Apoya tus glúteos y con control retiras las pelotas. Vamos a bajar a un par de centímetros más y vamos a colocarnos en el límite inferior interno de los homópatos. Aquí. ¿Vale? Vamos a situar las pelotas ahí. Bien. Y ahí vamos. Nos vamos a tumbar. Ahora lo voy a mostrar. Nos tumbamos boca arriba, volvemos a flexionar rodillas y vamos a agarrar una mano del hombro opuesto. Ahí como en las películas. Esa simulación de abrazos, pues lo mismo. ¿Vale? Entonces. Voy a tumbarte boca arriba. De nuevo, si tienes solo una, realízalo contra la pared con cuidado. Y trata de hacer tiempos equivalentes. Cuatro y cuatro, cinco y cinco. ¿Vale? Entonces, las colocamos ahí. Es en el borde inferior interno. Los homópatos. ¿Vale? Y de ahí, subimos de nuevo las caderas. Puedes apoyar tu cabeza en el suelo. Si hay tensión en el cuello. O incluso colocar el saco en el libro debajo. ¿Vale? Desde ahí, agarra un hombro y otro. Y ahí simplemente te mueves a un lado y a otro. Y lentamente desciende tus glúteos. Con mucho control, retiras las pelotas. Y apoyas unos instantes la cabeza. Observa las sensaciones en la zona. Muy bien, y cuando estés preparado o preparada, flexionas tus rodillas, te dejas caer a un lado del suelo. Y con control te incorporas. Bien, vamos con la muñeca. Bien. Habrá gente que se haya pasado con el mando del televisor o pasapeando. En mi caso, además solo pasapeo con una mano y lo estoy notando en la base del pulgar, muñeca. Entonces vamos a desbloquear. Normalmente además empieza la muñeca enseguida de radio a codo. De ahí sube y bueno, ya tenemos la compensación asegurada. ¿Cuál es la comprobación? Bueno, vaya de la parte alta de la espalda, nos la saltamos. El próximo día la hacemos. La comprobación simplemente va a ser llevar los dedos de tus manos hacia las rodillas. Y apoyar. Apoyas toda la palma, ¿vale? Y desde ahí vas hacia atrás. Si puedes, vuelve a llevar los glúteos hacia los talones. Yo no puedo, es muy insoportable en la mano que tengo tocada. Entonces te quedas ahí, simplemente observa. Muy bien. Y lentamente nos vamos a sentar. Vamos a utilizar el taco o el libro con el paño. Y vamos a utilizar, si tienes la bolsa, aunque sea la bolsa casera, trabajas con las dos. Si tienes la bolsa de las, digamos, profesionales, la utilizas. Y si vas a trabajar solo con una, lo que va a exigir es más control en que no se te vaya la mano. ¿Vale? La mano, el brazo, es más difícil de controlar. Vamos a utilizar, ahora lo voy a explicar, la otra mano encima para fijarlos. Entonces, te haces con tu bolsa. No hay ningún problema, si es incómodo estar en el suelo, puedes estar sentado en una mesa y situar el taco, el libro sobre la mesa. O, si la mesa es ya muy alta, para evitar tensionar el hombro, sitúas el paño directamente sobre la mesa. Colocamos las pelotas de esta forma, la bolsa, para tener una superficie donde rodar, porque vamos a trabajar en el antebrazo, los extensos, el extensor común de los dedos, son todos excepto el pulgar, el flexor común de los dedos. Luego trabajaremos la eminencia tena, que es el músculo este de la base, ven cuidado. Entonces, no sé si sabes ese aparatito que hay para afilar cuchillos. Entonces, vas a colocar, aparte, el dorso de tu antebrazo, sobre el espacio entre las dos pelotas, ¿vale? Y vas simplemente, va, adelante, vamos a empezar con la mano derecha. Entonces, vas a colocar el brazo, la mano izquierda, para ejercer más presión, más peso, ¿vale? Y ruedas. Si ves que es muy incómodo para la espalda, ajustas el taco a la distancia que sea más confortable, para evitar tensiones y necesarias. Entonces. Observa, seguramente haya zonas que se muevan, que molesten, que chirrían. Si es así, paras y ejerces más presión. Siempre, siempre que sea dentro de lo tolerable, ¿eh? Y, bueno, eso. Muy bien, vamos a llevar ahora las pelotas lo más cerca que puedas del codo. Si llegaras el codo, en la parte más superior de tu antebrazo. Vale, ahí ejerces presión y ahí comienzas a trazar círculos con la muñeca. A mí esto me molesta bastante, no sé, a vosotros. Cambia el sentido. Muy bien, y lentamente arriba vamos a cambiar y ahora vamos a situar la parte interna. Interna. Vale, aquí tenemos que ejercer menos presión, puede ser muy molesto, puede doler. Entonces aquí la presión es menor. Simplemente utilizo la otra mano de una forma más suave. Para facilitar el movimiento y que no se salga de ese hueco entre las pelotas. Si estás con una pelota, lo mismo. Aquí afloja la presión y con mucho mimo, con mucho cuidado. Muy bien, vamos más cerca de la muñeca y ahí abres, cierras, trazas de nuevos círculos. Muy bien, y ahora vamos a ir al lateral. Ahí puedes ejercer más fuerza, más presión. Suelta ser más llevadero también. Estupendo, y cambianos. Observa la distinta sensación en un brazo y el otro. Comenzamos por la cara externa. Apoyas y ahí. Usas tu mano derecha ahora para ejercer más presión. También suele estar más cargado el brazo si eres surdo a la izquierda, si eres diestro a la derecha. Entonces claro, tendrás que adecuar la presión a la tensión que haya. Si hay algún punto que molesta mucho, te quedas ahí. Más presión, inhalas, exhalas. Así normalmente empieza a atenuarse la sensación. Muy bien, lleva ya las pelotas más cerca del codo, sin llegar a ser el codo. Ahí haces más presión y ahí comienzas a trazar círculos con la muñeca. Cambia el sentido. Muy bien, y le damos la vuelta. Vamos ahora a la parte interna y recuerda que aquí una presión muy, muy leve. Muy bien, y lo dejas tocar la muñeca y trazas con un puño de nuevo círculo. Vamos con el canto externo y ahí sí que puedes realizar más empuje, más presión con la mano puesta. Y lentamente salimos. Vamos a utilizar ahora solo una pelota y vamos con, digamos, espaguetes de dedo pulgar. Entonces, voy a agarrar la pelota de esta forma, la voy a apoyar sobre el taco y primero con otra mano hago presión y simplemente abro. Vamos a mantenerlo 30 segundos. Muy bien, y ahora aprieto la pelota. Vamos a repetirlo una vez más. Abre bien. No es precisamente un masaje este trabajo. Y aprieto. Bien, lo ideal sería hacerlo en cuatro series, ¿vale? En cuatro series de este trabajo. Pero cuando nos estamos quedando sin tiempo, entonces, bueno, es simplemente para que pruebes como es y si te acuerdas lo haces. Muy bien, y cambiamos. Observa las sensaciones en la mano. Vamos con esos espaguetes de pulgar e índice con la mano izquierda. Usa tu mano derecha para presionar. 30 segundos. Y apretamos. Volvemos. Volvemos a abrir con la ayuda de la otra mano. Y apretamos. Y apretamos. Muy bien, vamos con la comprobación. Y a ver si ha habido algún cambio. Bien. Sitúa los dedos de las manos hacia tus rodillas. Apoya toda la palma. Y desde ahí, lleva tus glúteos hacia los talones. Y lentamente. Volvemos. Nos vamos a sentar con las quemas cruzadas. Espérame el tiempo a realizar la secuencia de hombros y cabeza. Y de hombros, perdón, cuello y cabeza. Y si no, bueno, la parte de los laterales de la cabeza la dejamos para así. Vamos a ver cómo estamos. Simplemente inhala y al exhalar vas a llevar tu oreja derecha hacia el hombro derecho. Sin forzar absolutamente nada. Observa la flexibilidad que tengas ahí. Y sin tirar vamos a llevar la mano derecha al oído izquierdo. No estiras, simplemente es el peso de la mano. Y observas las sensaciones. En esta secuencia vamos a trabajar el rector de la columna. Este hemos caído más loideo. Más hetero. Ahí. Y cambiamos. Final al exhalar ahora vamos hacia la izquierda. Observa la distinta flexibilidad de un lado y otro. Muy bien y lentamente al centro. Vamos a utilizar un taco. O bien el librón con el paño. Aquí si utilizas una pelota pues simplemente ejerce menos presión y la vas a colocar con el lado. Ahora voy a mostrar dónde colocamos las pelotas. Vamos a utilizarlas en la bolsa y vamos a comenzar por colocarlas sobre el taco debajo del occipital. Esa protrusión que tenemos todos donde se une el cráneo al cuello, ahí debajo es donde vamos a colocar las pelotas. Muy bien puedes mantener las rodillas flexionadas y es más cómodo para atrasar la lumbar. Brazos a lo largo del cuerpo. Y simplemente observa las sensaciones y en las primeras respiraciones simplemente deja el peso de tu cabeza. Quizás si estás muy cargado empiezan a irradiar molestias, dolores, sensaciones, calandres a otras partes de la cabeza. Deberían desaparecer o descender en intensidad en seguida. Vale ahora al inhalar presionas ligeramente como que quieres clavar las pelotas o la pelota en el taco. Y simplemente aflojas al exhalar. Dos veces más al inhalar presionas ligeramente y quieres clavar las pelotas en el taco. Y aflojas una última vez. Si estás con una sola pelota cambia de lado y realiza, ¿no? Y aflojas. Muy bien y era suavemente. Si estás cambiado de lado con una pelota nada más. Voy a mostrar el movimiento. Luego lo repites cuando acabe esta emisión. Lo repites de los dos lados. Vas a probar al otro lado porque vas a tener muy poco tiempo de un lado y otro. Ahora como está, simplemente vas a empezar a decir sí. Seguramente se produzcan molestias, sensaciones desagradables o quizás agradables. Es increíble la tensión que acumulamos en el cuello. Y ahora comienzas a decir no con la cabeza. Y vas ampliando el recorrido de ese no hasta quedarte solo sobre una pelota. Entonces oscilas. Muy bien, si estás trabajando solo con una pelota simplemente la dejas en un lado. ¿Vale? Y ahí primero con la presión. Vale, nos vamos a quedar todos sobre una pelota nada más. Ahí primero simplemente es la presión. Y ahí comienza a trazar como circulitos. Muy bien, cambiamos. Primera presión para pequeños círculos. Bien, me parece que nos quedan cuatro minutos. Entonces vamos a dejar la secuencia del rostro para el próximo día. Vas a apoyar tu cabeza. Y simplemente vas a situar una pelota bajo el occipital. Y ahí te quedas. Vale. Puedes extender tus piernas. Seguramente se me corte esto ya. Entonces cuando acabes comprueba esa movilidad de un lado y otro. Muy bien, muchas gracias por acompañarme. Y espero que os hayáis quedado con alguna secuencia y que lo utilicéis porque es realmente útil y funciona. Sobre todo después de sesiones de yoga o en temas de lesiones, recuperaciones. en temas de los espacios espaciales. Muy bien, así que disfrutéis de esa relajación en el cuello. Y bueno, relax. Bien. 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 Gracias. Retira ya la pelota y simplemente apoya la cabeza a observar las sensaciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.